Hoy vamos a ver mi nueva casa, estoy muy emocionado. Y no entiendo como es que me compro una casa y no una buena PC pero bueno ya que, según yo la casa tiene vista a la playa, así que vamos a ver. Esta casa es muy grande, y eso que apenas acabo de entrar, voy a ver la parte de afuera. Hola buenas tardes, veo que quieres ver la playa ¿no? Pues la puedes ver desde el baño, está en el segundo piso. LOL es increíble la playa se ve hermosa, voy a salir un rato. Bueno hasta aquí la animación, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like, compartanlo con sus amigos, síganme en Twitter, y nos vemos en otro video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!